Voy a mojarme los labios con agua bendita para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos un hierro cantente pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mío Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a mojarme los labios con agua bendita Voy a tratar de olvidar Que una vez fuiste mío Voy con mi sueño a matar El amor de mi vida Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Para lavar los labios